¿Cómo están gente de YouTube? En esta ocasión les traigo Radio Olmos la reedición 2023, recién salida del horno, para el que quiera saber cómo es, vamos a mostrarle, vamos a abrirlo de verdad, un unboxing de verdad, ya saben cuando pasa esto, que les pido, que se desuscriban papus, no les cuesta nada, a mi me ayuda un montonazo, estoy compartiendo este momento con ustedes, déjenme saber que están ahí, díganme, cuéntenme en comentarios si les gustaba, si lo escucharon en los 90, si no lo escucharon, si... ¿Qué banda? Porque eso me quiero saber, que me resulta súper importante, y me da mucha duda, ¿Por qué banda escuchaban este disco? ¿Cuál es la banda que los llevó a conocer esta producción? Tenemos... Letar, Hermética, Masacre, Animal, Ataque, UK Zaps, Pilsen, y al final todos juntos, ¿verdad? Espacidad Pirante, Animal, Ataque y Pilsen. Un flash las canciones, como deben saber, este bueno, rompiendo silencio, subió por el hijo, y Hermética hizo, robó un auto y dando la fuga en la cárcel de Olmos. Animal tiró copkiller, no, no, y todos espadas y serpientes, es un flash. Pero bueno. Radio Olmos, para el que no sepa, le dejo en la descripción el link al documental, por Tommy Gunn Record. Estamos hablando de Alejandro Taranto, que fue el productor de esa fecha, el productor del disco, el productor de todo, básicamente. Acá está la foto de la cárcel, es un evento que se hizo básicamente en la cárcel de Olmos. Es un evento que fue grabado, un compilado, este compilado digamos que fue muy, muy importante en la movida de los noventas. Muy linda edición, muy, muy... Ustedes me corregirán, lo que yo me acuerdo es que era, estaba muy, el diseño este, estaba como feucho. El original, la primera edición, estamos hablando de la original, de la de los noventa. Me acuerdo que estaba como que no tenía este nivel de detalle, por supuesto, la tecnología avanzó. Y por supuesto, hoy tenemos otro tipo de máquinas. Original, por supuesto. Acá abajo tenemos el loguito. Vamos a sacar el libringui. Aquí tenemos el librito, a ver qué trae. La foto desde arriba de Olmos. En el documental que les dejo en la descripción, pueden ver el recital entero, completo, con todas las canciones y todo. Está en YouTube, gratuito. Posición artística. Alejandro Taranto. La memoria de Charlie. Piltrafa. También la memoria de Piltrafa. Y de Carlos Tortola. La tortola humana ya es muy grosa de la escena que nos supo dar. De todo. Una masa. Acá tenemos la foto aérea de la cárcel. Este es el escenario. En el pabellón donde estaba la iglesia. Y acá está. Esto era el patio. Y acá se ven los presos. Que también desde las ventanas lo veían. Una alegría a los muchachos que estaban en ese momento privados de su libertad. ¿Eh? Tremenda pieza. Tremendo. El show. Y de mi parte celebro que se hayan hecho este tipo de cosas. Estaría bueno que se vuelvan a hacer en algún momento. Al margen de lo que cada uno puede llegar a opinar políticamente o no. Este. No dejamos de ser seres humanos muchachos. Y. Que se yo. No quiero entrar en una controversia ni meterme en ninguna de los dos bandos. Pero está bueno que se hagan este tipo de cosas culturales. Digamos. Yo creo que contribuye a mejorar un poco la cabeza de cada uno. Ustedes dirán. Tampoco quiero que se armen controversias políticas en los comentarios. O sea. Dejen de hinchar la pelota. Acá son libres de comentar lo que quieran. Pero no entremos en esa al pedo. Cuéntenme. ¿Cuál de las bandas es la que los trajo a este disco? En mi caso. Fue Hermética. Este. Aunque también escuchaba Animal. Y Pilsen. Y bueno. Todos. Masacre también. En ese momento. Que había dejado de ser Masacre Palestina. Hace poquito. Este. Y. Y. No los conocía. Nunca me llegó del todo. Tampoco. Pero que bueno que se coparon. Unos ingleses. Andaban por estas tierras. Se coparon en ir a tocar. No entendían nada pobrecito. Así que miren el documental y se van a entender. Bueno. Les dejo un abrazo grande. Nos vemos en el próximo unboxing. No se olviden de suscribir. De compartir. De comentar. Muéstrenme que están del otro lado. Muchachos. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo.